...dialogaré con estos importantes comerciantes de Amalucan para poder tomar una decisión en conjunto adecuada, dependiente para ellos y sus familias. Es importante que las obras públicas realmente logren el beneficio de la sociedad y es importante también que las obras públicas tomen en cuenta la opinión de las personas. Y eso es lo que voy a hacer cuando...